2233 2233 2233 2333 2333 2435 2435 2735 2735 2835 2835 2935 2935 3035 3035 3035 31 31 32 32 33 33 33 33 33 33 34 35 36 33 33 34 35 33 35 36 ¿Dónde está la gente que viene y le mete? Que levanten la mano las mujeres al garete Los bimbin, los turintis, los del botintis Mucho blin blin, controlando el trippichimple Los turines ribeteados por toda la avenida Haciendo que los culos se vengan en estampira Oye, aterrorizando, tirando cosas sucias 2233, producer, son de acá Véngase, que esta vaina está repleta La gente de farándula y la gente bien alerta Siempre hay un desorden en rumba que se respeta Y el día no se meta, se va a perder de las tetas Llegue, llegue, metas en el meollo De Colombia para el mundo, de la tierra es perebo Yo traigo salsa urbana más que un seco de pescado Este es el party más sonado, son las seis de la mañana y no he parado Son de acá, son de acá Tienen que guiarse, tienen que guiarse Eso es el final Ahí estoy terminando, a ver No queremos quejas Listo, ¿qué más querés?